¡Aaah! Quiero llamar al orden a este conclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad, nadie es inmune, es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo, salvo a lo que el público le tenga miedo. Ya viene la influenza de gatos, amigos. Así que estén alerta, ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. No es la primera vez que los Simpsons vaticinan el futuro y tampoco será la última. El dibujo parece burlarse en nuestra cara de lo que pasa en el mundo. La influencia de gato sin duda es una gran idea. Es tan obvio lo que está pasando en el mundo que hasta se puede hacer una broma en un dibujo animado. Y qué mejor que los Simpsons para ello. Su creador, Matt Gronin, parece tener la bola de cristal todo el tiempo. ¿O acaso él pertenece a algún tipo de club, por así decirlo, donde ahí se sabe todo lo que pasará y luego lo plasma a modo de broma en el famoso dibujo animado? El patrón que ocurre con los virus en el mundo es tan obvio que hasta la élite se permite el lujo de bromear en nuestra cara. Veamos un segundo ejemplo. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Te compré un nuevo extractor. ¡Dios mío! Están entrando gérmenes de gripe por todos mis foros. Papá, te llegó esto por correo. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sin duda, el mundo está en alerta y bajo temor. Y los medios de comunicación parecen una película de terror. Sin embargo, para un dibujo animado, todo es una broma. Al parecer, todo es un plan. Todo está orquestado y manipulado. Son simples fichas moviéndose en un tablero de un gran juego. Un juego dirigido por los amos del mundo. Y que los medios de comunicación oficiales están bajo su poder para controlar nuestros pensamientos. Ellos dicen y nosotros creemos. En estos dos videos que les dejo acá, podrán entender mejor cuál es el juego y cómo sigue todo. Si total siempre es el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Todo está a la vista. Y que vea el que quiera o el que pueda. Suscribite al canal y dejame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.